1, 2, 3, 4 Para hablar con un ángel es preciso enamorarse Porque tú y yo sabemos que llorar es conocernos Escondido en algún parque y yo te encuentro sin buscarte Tu llegada es como un sueño y el amor es nuestro dueño Si no se acaba el tiempo y no nos grita ya el silencio Yo me quedo aquí contigo cantando melodías de amor Solo amor Porque tu inspiración me ha renovado el corazón El mundo entero cambiaré Con una melodía de amor Canta melodías de amor Todo el mundo necesita Con una melodía de amor Y suscríbanse aquí a mi canal Gracias por todo Un abrazo Dios los bendiga Nos vemos Si no se acaba el tiempo Y no nos grita ya el silencio Yo me quedo aquí contigo Cantando melodías de amor Y no nos grita ya el silencio Y no nos grita ya el silencio